Los invitamos en las vacaciones de invierno a ver, corazón de payaso, digo más, a las 3 y a las 5 de la tarde en la sala Balso, otra cosa más puedo decir, que vamos a contar historias y que vamos a hacer calor adentro de la sala, que no es invierno. Bueno, va a haber historias de princesas y también va a haber historias de superhéroes y va a haber historias de ir a pescar y también va a haber historias de misteriosas. De miedo.